Bueno, pues Amanda te dejo, me voy a ir, ¿vale? Adiós. Bueno, por fin tengo la casa para mi sola. Ay, ¿qué haré? Comeré muchas pizzas, muchas rosquillas. Primero empezaré por la rosquilla de fresa. Mi favorita. Voy a comer nada. Sé que nunca me dejé comer rosquillas, ni pizza, ni nada. Pero como no está, pues, jajajajaja, me comeré de todo. Ay, bueno, me sentaré y veré un poquito la que está vestida. Cosa que no me dejé ver nada en la tele. No, acabo de acabar, o sea, teníais que haber visto el final. O sea, es que fue tan épico que, bueno, pues no puedes. A ver, siempre me dice, siempre me dice que beba agua y todo esto. ¿Sabes qué? Hoy no voy a beber agua. Hoy voy hasta la tienda. O sea, hoy no voy a beber agua. O sea, 24 horas haciendo una revolución sin beber agua. No, solo voy a comer rosquillas y pizzas. Venga, pues ahora voy a comer una pizza. De pimientos, que me encantan los pimientos. Estima la masa de la pizza. Muy rico, muy rico, muy rico. Ok, yo sé qué hacer. Voy a subir a su cuarto y voy a espiar todo lo que hace. A ver, voy a hacer a su cuarto, pero aquí es donde pasa más tiempo. Estoy encontrando muchos secretos. ¿Sabes cuál? Que quiere adoptar a otra mascota. Y justo se ha ido a adoptarla. No. No puede ser. Mejor me voy, ¿vale? Mejor me voy, mejor me voy. Es que no puedo escapar de casa. Yo creo que no tengo las llaves, ¿eh? Ay, es que no sé. Estoy dudando, estoy dudando. Estoy dando círculos y no. Así que, vamos a intentar salir. A ver, ¿se puede? Ay, está cerrada. Pues, Karen. Ay, no, no quiero tener a otro compañero. No. Espera, hay una cosa. Espero que no haya cámaras de seguridad que me esté viendo hacer cosas que no me gustan. Bueno, pues yo voy a saltar un poquito, ya que me gusta saltar, como veis. Yo es que quiero ser un conejo, de verdad. O sea, es que saltando tanto, voy a ser un conejo. O sea, no sé, me va a apetecir saltar un montón. Por eso. Venga. Ay, es que no sé qué hacer. De verdad, no sé si dormir. Ya que voy a estar una hora sola, es que, claro, es la única hora que puedo estar sola. Al mes. O al día. O a la semana. O al todo. Es que estoy haciendo muchas travesuras, como veis. Ay, es que ya no sé qué hacer, de verdad. Tengo una pedazo de idea. Me voy a ir. A bañarme, no. Escucha. Pero voy a sentarme aquí para hacer reuniones. ¿Eh? Oye, pues podría apoderarme de la casa. Tú lo sabes, ¿no? Me puedo apoderarme de la casa. Pero súper fácil. O sea, como veis, toco en una cosa y ya la molía. La molía, la molía. Ay. Desde el momento no hay nada aquí. Así que estamos haciendo la reunión sola. Yo sola. En fin. Oh. Espera, estoy viendo muchas cosas. A ver. ¿Y esto qué es? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera, que sigo subiendo. Tru, tru, tru. Perfecto. La historia. Ala. Esto no me lo había enseñado nunca, ¿eh? Ahí puedo meter mi cabeza. ¿La habéis visto, no? Ala. Todo esto flipante. No. No me creo que me haya escondido todo esto. De verdad. Aquí hay una flor tan bonita. Qué bonita. Venga, voy a soltarla. Ay. Ay. No se cae. ¿Quién la habrá puesto? Oh. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver. ¿Esto qué es? ¿De verdad? Ay. Me he quemado. Muy bien. Me he quemado. Yuh. Voy a acender todo. Porque cuanta más luz, mejor se ve. Como he dicho. Es que no sé. Me quiero esconder. No sé qué quiero hacer. Ah. No, dígame. Obviamente no. Es que no sé qué hacer, de verdad. Samantha piensa. Samantha piensa. Venga, bien. Vamos a bajar. Perfecto. Podría tocar el piano. Pum, 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 pum. Ok. Como veis, no puedo. Y estoy intentando hacer sonidos para hacer que toque el piano. Pum, 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 pum. Ay, más de gracia. Eh. 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 Tú. ¿Quién? Eres. Hmm. Estoy solo yo. El unicornio. Supremo. Tiene usted una orden. Tiene usted una orden. Orden de registro. El Pepito. ¿Cómo que Pepito? Yo soy Samantha. Como ves. Soy este unicornio. El más bonito de la tienda. Eh. No. ¿Qué? Que estoy yo sola, de verdad. ¿Me ves ahí tú sola? Soy solo yo. Samantha. Y soy muy poderosa. Soy muy poderosa. Y lo sabes. Soy muy poderosa. Hago. Toco un click. Y la puedes. Y la podemos liar. Hmm. ¿Sabes? ¿Sabes que soy muy peligrosa? Dame fijamente a los ojos. Ok. Extraña. Extraña. Hmm. Mejor. Quiero quedarme en la casa para mí sola. Sin ningún otro animal. Ni ninguna otra persona. Sola. Ay. Voy a pensar un poco. ¿Qué plan malvada sea? De verdad. Es que la gente entra a mi casa. O sea, a mi propiedad. Como si nada. O sea, la que vive conmigo. Esta señora. De verdad. No hay quien respete mi casa. Que la compré yo. De verdad. No puede ser. Que poco respeto. Para los unicornios. Y estamos en peligro de extinción, ¿eh? Ojito. Estamos en peligro de extinción. Y no los quieran cuidar bien. Estamos en manos equivocadas. Hmm. Ojito. A ver. Vamos a ver la terraza. ¡Uh! ¡Cuánta gente! ¡Oh! ¡Uh! Me molan un montón las vistas. Pero mejor entremos dentro. Mejor dentro. Porque fuera hace mucho calor, ¿sabéis? Venga, voy a irme. Voy a irme. A desayunar. Es de roma. Me voy a comer algo. Voy a comer. ¿Sabéis que voy a comer? Una rosquilla de chocolate. ¡Hombre! Dí que sí. ¡Ay! ¡Mmm! 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 ¡Cómo rica, de verdad! ¡Mmm! ¡Casi hace todo! ¡Mmm! Cerro de azúcar. ¡Mmm! ¡Mmm! Riquísimas. Al menos, mi dueña hace buenas roquillas y buena masa de la pizza. Al menos está bien. Estoy feliz con eso. ¿Qué más puedo pedir? Espera, creo, creo, creo que sé dónde guarda la llave, creo que la mete aquí dentro, ya que en mi peces, como veis, voy a cogerla con mi cuerno, la tengo, soy libre, wow, soy libre, soy libre, soy libre, uuuh, 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 ay, qué rara voy, de verdad. Parezco un caballo tan raro, ok, vamos a ver dónde está el caballo, a ver si está haciendo negocios turbios, yo creo que puede ser aquí, siempre me ha hablado de una casa blanca, pequeña, mmm, yo tengo olfato, tengo un buen olfato, vale, me dice que no hay nadie, mmm, sí, me dice mi olfato que no hay nadie, pero mi olfato dice que vamos a hacer la pizza, mmm, con tomatito, mmm, con quesito, mmm, de verdad que retura, mmm, yo creo que están con pinzadas, yo creo que trabajan en el mismo restaurante, que trabajan en un restaurante que hacen pizzas y rocillas muy buenas, mmm, a ver, también me hablo de un castillo naranja, veamos si está aquí dentro, al, uuuuh, uuuh, a ver, entremos, a ver qué nos es para, a ver, Vamos a ver Wow, cuántas cosas Cuántos colores Ay, ay No puedo entrar Ay, mi fuerza es muy débil A ver ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Con su bañera Yo solo tengo pequeñitas Puedo cotillear Les está encendido A ver Ah, no, no, no tienen nada No tienen nada No puedo cotillear, de verdad Los unicornios somos muy cotillas Ay, ¿y qué hará, mi dueña, cuando vuelva? ¡Hala! Estoy flipando En fin, mejor No estoy tanto tiempo porque Y si está aquí, ¿qué? Y me ve ¿Qué pasa? Me castigará muchísimo tiempo A ver Vamos a ver El jardín ¡Oh! ¡Ulala! Un jardín Siempre que yo tenía un jardín Pero nunca lo he tenido ¿Veis cómo salto? ¿Veis cómo me divierto? Hasta me metí dentro del agua Para que veáis que me divierto mucho Sabía cómo juego Vea cómo salto O distrape una cosa también Pero bueno Mejor nos vamos Nos vamos a A mirar qué negocios más hace A ver ¿Has un pelo grande con tu mascota? ¿Cómo? ¿Conmigo? Obviamente ¡Oh! ¡Oh! ¡Colores! Me encantan los colores Me encantan las salas de colores Me encantan un montón Venga, a ver Aquí vamos a entrar ¡Oh! ¡Wow! 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 Mi sala preferida Mi bar Mi sala preferida Mi sala preferida ¡Durú, durú, durú, durú! ¡Durú, durú, durú! ¡Ay! Me estoy mareando bastante De verdad No sé qué me está pasando De verdad ¡Ay! Yo creo que me acostaré ¡Oh! ¡Vispira! Pero tendría que estar en casa Que si no Si no Me mata Me mata De verdad De verdad ¡Dónde está la bestia de verdad! Me estoy perdiendo No ¡No! 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 ¡Me sona! Me gusta Uno a mi dueña Pero nunca ¡Hum! 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 De verdad Mi dueña Nunca quiere comprar Muchas cosas Nunca voy a ir a mi casa A ver ¿Qué me voy a parar? ¡Samanta! ¡Estás aquí! ¡De verdad! ¡Te traemos divinos! ¿Dónde estabas? Sé que puedes hablar Cof, cof Cof, cof Ay, bueno Te ha resfriado Bueno Bueno Te lo perdono Te perdono tu escapada Pero No vuelvas Hacer eso Me quedaré la noche contigo No vuelvo ¿Qué me quedé? Cof Me Cof Cof D